El helado de banana split casero, súper fácil de hacer. Arrancamos de la siguiente manera. Vas a arrancar con banana, que la vas a cortar en rodaja y la vas a poner en el freezer, ¿de acuerdo? Ah, muy bien. La idea es que la banana esté cortada en rodajas totalmente congelada. Ahí va el secreto. Muy fácil de hacer. Banana, entonces, congelada en rodajas. A ver, si tenés el freezer que está abarrotado de cosas... ¿Qué hago? Bueno, te vas a tener que tomar por lo menos... Te limpiando. Una noche, sí, aparte. No, no te queda otra que por lo menos darle frío de seis a ocho horas. Si no, no va a llegar a congelarse. Dígame, ¿y queda como un helado a la carta? No. Sí, señor, me gustó ese. Bueno, entonces, es muy fácil de hacer. Te cuento algo. Este helado con banana lo podés hacer perfectamente porque no cristaliza del todo por la cantidad de azúcar que tiene la banana. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Es por eso que lo podés hacer de esta manera. Si vos lo hacés con frutillas, te va a quedar más parecido a una granita, a algo totalmente granizado, como si fuera hielo granizado. Muy bien. Entonces, la cosa, fíjate qué fácil que es. Banana, que va a estar congelada, dulce de leche. Dulce de leche. ¿Eh? Dulce de leche. ¿Verdad? ¿No se come más banana con dulce de leche? ¿Viste? ¿Qué comíamos? Se come más, ¿no? Tenés razón, tenés razón. En mi caso se sigue comiendo. Mirá que bien. Sí. Muy bien. Banana con dulce de leche es riquísimo. Sí, es un gran boso. Perfecto. ¿Sabe qué me gusta? Mira, la heredería y pedir de probar. ¿De probar? ¿Cuántas pruebas? Y te vas. Me capro el chocolate, me capro la vainilla, me deja la probar. 14. 14 va probando. Como que ya te sacás el gusto del morfín. Listo, ya está. Otro día vengo, muy buen helado. Gracias, ¿eh? Mirá lo que haces. A la mañana. A las mujeres que van y dicen, es el primer lugar que vengo. Después, ¿te hacen sacar 30 pulobres? Es el primer lugar que vengo, después vuelvo. Voy a matar. Voy a matar. Llévate uno. Bien, vanada congelada, dulce de leche. ¿Qué le agrega? Mirá, un poco de crema. ¡Qué bueno! Por ahora, un poco, nada más que eso. ¿Te acuerdo? Y lo vas a procesar. Sí o sí, tiene que ser en procesadora. Te digo lo siguiente. Diga. Uno de mis grandes papelones. Sí, se está por venir, ¿no? Se está por venir. Perfecto. Y empezamos a procesarlo. Mirá, le vas dando toques. ¡Qué rico! Corro todo esto para que se vea mejor. Le vas dando toquecitos ahí. Fijate, se va procesando. Si ves que necesita crema, le vamos a agregar. Pero si no, directamente lo procesás. ¿Puede ser una banana que está media al toque? Buenísima. Una banana que está... Una banana que te la dejó Franchi Boruzzi. Sí, sí, sí. Esa banana sería... Tenía una banana que voy a repartir a esa escarapela. ¡No! Correcto. ¿Cómo tenés del 1 a 1? Yo tengo banana del 1 a 1. Banana del 1 a 1 sirve, obviamente. Dice que las bananas muy maduras, de verdad, son buenas para la salud. Buenísima. Ah, mirá. Sí. Del verdulero que las vende. Sí. No, 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 de verdad te digo. Miren esto, eh, miren esto. Para esto. Sí, exacto. Para licuado. Ahí va. ¿Por qué le doy toques? Porque no quiero que se caliente demasiado. Perfecto. ¿De acuerdo? Se calienta la banana, un problema. No confiere. No, no. No confiere. No, no. Porque es helado. No, no. Porque es helado. Porque es helado. Por favor. Pero es helado. ¿Por qué no me decís el chiste del helado si estuvo mejor? Ahí está. Yo soy una bocha. ¡Bien! Mirá esto, mirá. ¿Ya sacaste el helado? Ya está, chicos. Mirá. Queda banana. Ah, es una pavada. Mirá lo que es esto. Bien congelado. Lunes cae dos por uno. Toquecitos. Ahí. ¿Ya está el banana? ¿Te queda un helado que es maravilloso? Sí, te queda listo. Perfecto. Está buenísimo, Ari. Un chip de chocolate. Si querés ahí un poquito de... Genio. Salsa. Yo lo voy a hacer porque es re fácil. Salsa. Hacer medio kilo. Mirá, probalo. Está frío, frío. Chicos, por favor. A Manu le gusta. A ver, a ver, vamos. Vete a leer, vete a leer. Eso es como vos. ¿Qué tal está? Echala para todo el mundo. Ya, Poquieto. Yo pruebo todo. Ven, a Aramburro no se va a pedir a la colectividad. A toquecito. A toquecito. Para que no se caliente. ¿Qué está? Revisó el árbol genealógico, Nino. Bueno, está pasando un poco. Está buenísimo, la banana se congela. Está buenísimo. A ver, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuánto se sostiene? Poco tiempo. Esto empieza a tomar temperatura y se va a bajar. Pero te queda buenísimo. ¿Cuánto dura igual? Esto no dura nada, chicos. Son dos bochitas. Y al toque. Adentro. ¿Qué podés hacer con esto? Esto lo mandás directamente al freezer. Claro. ¿De acuerdo? Si querés, lo dejás directamente con el vaso de la procesadora. O la otra es, agarrás un recipiente donde lo vas a poner y previamente lo ponés en el freezer. Entonces, en el recipiente frío, ya volcás ahí el helado para que se sostenga y no hay un choque de temperatura y se empiece a bajar. Comprar el telgopor y hacés creer que compraste helado. Y haces el... ¿Qué es lo que está tan bien cuando lo hiciste? Bueno, te cuento la receta para que todos entiendan en casa. Banana totalmente congelada. Unas seis a ocho horas. Eso es lo que va a hacer que tome consistencia y quede muy, muy bien. Listo. Vamos con el segundo. Perfecto. ¿Quedó claro? Sí. No hay duda de esto. Bueno, qué fuerte. Segundo gusto, el de frutilla y yogur, que es un bombazo. Es riquísimo. Vamos, qué rico. Súper, súper saludable. Vas a arrancar con frutillas que van a estar frías, ¿de acuerdo? No es necesario que estén totalmente congeladas. Perfecto. Frutillas limpias, frías, cortadas al medio. En este caso voy a ponerlas en un molde y te cuento que es necesario una licuadora. Muy bien. ¿De acuerdo? Una licuadora. ¿Acá también si están maduras mejor? Acá también. Si están maduras quedan buenísimas. Toda la fruta que está madura va a despedir de alguna manera el azúcar propio de esta fruta y va a hacer que quede buenísimo el helado. Le vamos a poner frutillas entonces. Entonces, un poco de azúcar y también le voy a poner buena cantidad de yogur. ¿De acuerdo? ¿Qué yogur? Yogur. En este le podés poner natural, de vainilla y también vale de frutilla. Obvio, chicos. Por supuesto, pases, pases que no vuelvo. ¿Me pones frutillas? No, no, lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras. Mirá esto. También de golpecitos. Lo empezás a licuar. Sí, exacto. Golpecitos. ¿Por qué? Porque está bien frío, pero esto se va a licuar rápidamente. Muy bien. Porque no está tan congelado. Y acá vas a tener que recurrir, sí o sí, a un molde para helados o moldes para cupcakes. Ah, mirá. ¿De acuerdo? Sí, sí. Vos tenés moldes para cupcakes. Los de silicona. Exactamente. Si no, agarrás directamente esto, chicos. Ahí me voy. Eso te iba a preguntar. Está listo, claro. Qué lindo. Si lo pones, perdóname, no pones en un bowl, así que yo no tengo eso. No hagas helado, María Belén. No. Comprá para que la gente la puse. No puedo poner la calle en el freezer. Sin una caja de zapatos, no se puede poner. No, en serio, no se puede poner esto. Pero no te quedó un tupper por ahí tirado. ¿Vos entraste a la cocina los últimos cinco años? Sí, sí. Mucho. Cocino mucho. ¿A cocinás? ¿Ves? Para el estanciero. Para la familia. Para la familia del estanciero, mirá. También. Le voy a responder a María Belén y a toda la gente que quizás no tiene un molde en casa. En el caso del helado este de frutillas con yogur y azúcar, si lo haces en un recipiente grande, va a llegar a cristalizarse de un poquito, se cristaliza y no te queda bueno, no queda cremoso. El de banana sí soporta un recipiente, pero el de frutillas hacerlo en recipientes más chicos. Ponelo en una taza, si querés. Bien. De acuerdo, una taza de café que va a quedar bien. ¿Puede ser? ¿Está bien? Sí, no, pero... Está perfecto. Sí lo vas a tener que dejar por lo menos ocho horas en el freezer, ¿de acuerdo? Los del moldecito, calentás un poquito o con agua o con la mano. Ahí lo frotás. Ahí sale. Y ahí sale. ¡Oh, excelente! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Ay, palito, bolmón, helado! ¡A la barriga!